Alimenté de ti por mucho tiempo y nos devoramos vivos como fieras. ¿Lo dices a Pedro esto? Yo soy otro Pedro, a mí me lo puedes decir. No, esto es un tema que está hablando del amor y entonces... Nos devoramos en amor. ¿Cómo tienes clasificado a una figura como el señor don Pedro Ruiz? Pues... Fíjate, es que al final yo recuerdo que su momento de máxima popularidad, o el que recuerdo yo personalmente, tiene que ver por algo un poco más personal. No con su planteamiento tan profesional, sino con aquella relación que tuvo con la ex-presentadora del informal Inma del Moral. Ahí me pillas a mí de ignorante, porque yo pensaba que tendría que ver con el tema de Hacienda, que es donde yo lo tenía, la polémica que yo le conozco a él es la primera con Hacienda. Ahora te iba a preguntar por eso, para tenerlo todo en su orden, pero te cuento. Yo a don Pedro Ruiz se supone, bueno, supone no, en los 80, fue una figura llamativa en televisión española, porque es de las primeras que hace imitaciones políticas. Digamos que un poco lo que hoy sería en TV3 lo que hacen los de Polonia, con la diferencia que era él solo, hablando consigo mismo, él como Felipe González, él como Fraga, él como Carrillo, el primero que hace como caracterizaciones en la televisión pública en los años 80. Yo creo que también hizo del señor Suárez, bueno, un poco de... Pero el motivo por el que en una pieza sobre las batallas del señor Pedro Ruiz tenemos que hablar de Hacienda, es porque digamos que España no tenía un nivel de Hacienda demasiado serio, había bastante fraude, parecía que aquí defraudaba a todo el mundo, y mientras que la gente torpe se la podía localizar fácilmente, la gente que tenía cierta habilidad, pues podía evitar inspecciones de Hacienda profundas, no había una imagen como de poco serio. Eso cuando llega al gobierno del señor don Felipe González, y sobre todo con un ministro de Economía que se llama el señor Carlos Olchaga, y un secretario de Estado que es el señor don Josep Borrell, que es el que ahora está en el Parlamento Europeo y que ha sido ministro y tal, ponen la medida de vamos a endurecer el tema de Hacienda, y necesitamos trincar como sea a un famoso, para que vean que se les cae el pelo. Como sabrá usted, no es de quién vamos a hablar de esta pieza, pero la famosa más célebre que entró aquí fue la señora Laura Flores, que había estado años sin hacer la declaración, vamos, se debió hacer lo que digo, ¿cómo? ¿Que no ha hecho declaración en cada año, en cada año y en cada año? A grandes titulares decía que Hacienda me demandaba por la astronómica cifra de 400 millones de pesetas, por no haber declarado mis ingresos en cinco años. Con esa maravillosa noticia me despertaron ese día. Al partir de entonces, sufrí lo indecible. El mundo se me derrumbaba encima. No sabía a quién llamar ni a qué abogado dirigirme. Fue unos momentos de aturdimiento total. Las primeras páginas de la revista decían, de ídolo de España a ídolo caído. Después escuchaba en la radio que venda un visón o un brillante. No tenía alhaja que pudiera responder a esos 400 millones de pesetas que me pedían. Se me utilizó de conejo de India para dar ejemplo a los demás. Lo cual, fueron a por ella. Pero otro a por los que fueron fue al señor Pedro Ruiz. ¿Y por qué fue llamativo con el señor Pedro Ruiz? Porque mientras que al señor Álvaro Flores lo que hizo básicamente es suplicar clemencia en los medios de por favor su famoso comentario de pedir una peseta a cada español que pasó a la historia. El caso del señor Pedro Ruiz consideró que era un ataque injusto. De hecho, la denuncia que Hacienda presentó contra él quedó archivada. Con lo cual, no debía estar todo lo bien amarrada que parecía. Pero en el tiempo en el que duró, piensas, Hacienda presenta una querella contra el famoso Pedro Ruiz por Hacienda. En ese momento, desde sus intervenciones televisivas, y en ese momento hacía un programa en TV3, curiosamente, denuncia la persecución que hace el gobierno. Hace un gag donde muestra a él cómo le van quitando la ropa. Yo no sé qué hacer, si tú no te vas, si no puedo ver el amanecer, sin tanto pagar la factura que nos haces tragar. No me quites más, no me quites más, no me quites más, lo que representa que es como Hacienda le está dejando, le quiere quitar todo. Llega a hacer, eso lo hace en Antena 3, que en una entrevista vienen los espectadores reales y les graba a los auténticos cómo le toman declaración y lo saca luego en el programa. Y el momento más célebre es cuando da en pantalla el teléfono personal del señor Borrell para que los ciudadanos le manden saludos. Reconoce incluso que se excedió cuando en la televisión pública de Cataluña difundió el teléfono del secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, aunque sigue pensando que ha sido víctima de una persecución selectiva. Yo creo que los artistas se nos ha echado un poco a los pies de los leones para que fuéramos un poco un ejemplo. Y dice, ¿no dicen que hay que ser transparente? Pues, ¿para qué mejor transparencia que esto? Ahora, que lo que me da atención es que hubo algún periódico de la época como en el diario ABC de Don Luis Mariansón que hasta publica un editorial relativamente comprensivo hace lo que acaba de hacer el señor Rui, diciendo hay que entender que ya que habla tanto el gobierno de transparencia pues que algunos recurran a estas gracietas pues también tienen su derecho a hacerlo y tal, lo cual me llama la atención porque hoy no sé qué reacción habría si un famoso da el teléfono de un político. Hoy yo creo que peor, porque igual que antes las cosas con Hacienda pues estaban menos regularizadas también las cosas con la protección, con la ley orgánica de protección de datos están mucho menos regularizadas. Esto es un delito. Eso que hace es un delito directamente. No sé entonces si lo era, pero hoy lo es. La cuestión es que, claro, esto nos hace mucha gracia porque a nosotros, hijos de vecinos cualquiera, pues nos viene Hacienda y de pronto te lleva una carta que te hacen una paralela de estas y te dicen, oye, que debes tanto dinero. Además, en nuestro caso que además pues tenemos ingresos ni que fueran una brutalidad, pero de diversos pagadores en ambos casos, pues claro, siempre tenemos que tener mucho cuidado con la declaración de la renta porque en cualquier momento te clavan. Pero no somos gente que a nosotros no nos van a pillar nunca por un millón de euros, como pasa con ciertos famosos. Pero a estos famosos, a esta gente popular que deben una pasta, que encima vayan de ofendidos, de Hacienda, lo que me quitan. No, mira, oye, paga. Yo, de verdad, que lo de Anzolo del ABC, yo soy incapaz de empatizar con un Pedro Ruiz o con una Lola Flores. Soy incapaz, como pobre que soy, de verdad que soy incapaz de empatizar. Entonces, que se pongan y hagan este tipo de bromas, creo que nada justifica lo de poner el teléfono de Borrell. Pero encima, que quieras que sintamos empatía, por favor. Don Pedro Ruiz consideró él que era una especie como de campaña política contra él. Ah, el gobierno va por mí porque como he criticado al gobierno con mi sátira y tal, pues van a por mí. Es cierto que don Pedro Ruiz aparece en las elecciones del año 1996 en el cierre de campaña con el señor Aznar, el señor Julio Iglesias, la señora Lina Morgan, la señora Alicia Sabater. Él dice que nunca ha tenido una afiliación política. No sé, yo pienso que si acudes al mitin de cierre de campaña del señor Aznar, estás posicionándote. Pero eso supongo, no sé si es una quizá interpretación sectaria por mi parte y uno puede acudir a un mitin y eso no tiene significar que apoyes a ese candidato. Yo es que no he acudido a un mitin en mi vida. Entonces, ¿qué quieres que te diga? No sé, yo cuando veo a alguien en un mitin de alguien pues pienso que tiene que haber algún tipo de afiliación. No digo que tengas que ser un afiliado propiamente dicho, pero al menos simpatizante eres. Después de que ganes y van a dar las elecciones sale a poner un programa en televisión española que se llama Las noches... ¿Cómo era ese? No, de acuerdo. El de entrevistas, ese que hacía... Bienvenido. Muchas gracias a usted por invitarme. El sentido del humor de José María Aznar cuentan que es un sentido del humor muy propio, muy particular y que al parecer, si me equivoco él me corregirá, cuando se reunió en su partido después de las elecciones dijo algo así como parece que no era mala fecha para las elecciones. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dije, lo dije. ¿Se lo estuvo callando mucho tiempo? Todo el tiempo desde cuatro años prácticamente, ¿no? Pero es así porque es curioso en nuestro país se tiende a, digamos, que la credibilidad de los dirigentes políticos sea bastante discutible, ¿no? Por decirlo en términos suaves. Yo dije desde el comienzo que quería que la legislatura durase cuatro años porque estaba muy convencido que eso era bueno para España y me preguntaban continuamente, ¿no? Deciría que la legislatura durará cuatro años, durará cuatro años. Tantas veces lo dije, ¿no? Que al final, pues, poca gente se lo creía. Mucha gente me animaba delante de las elecciones y yo decía que no, que era lo mejor. Y parece que no estaba muy equivocado, es la verdad. Es ahí, es en ese momento, yo creo, cuando empieza su relación con Ima del Moral, me parece, ¿eh? Justo. La noche de Pedro Ruiz se llamaba, me parece, ¿no? De ese momento que... Pues entonces se me olvide. En la etapa del señor don Felipe González dirigía las informativas de la televisión española mi nombre de Antonia Iglesias. Entonces, él se quejó de que en telediarios dirigidos por doña Antonia Iglesias se dio mucho pablo al pleito de Hacienda contra el señor Pedro Ruiz. Y me das, pues, la Hacienda exige tanto a... considera que ha cefraudado el señor Ruiz tantos millones, tal... Y me lo decía, salía imágenes de su casa, de su fachada y tal... Y él como que estaba muy enfadado. Digo esto porque una ocasión, mucho después, la Noria juntó a los dos, junto a... a Pedro Ruiz y a María Antonia Iglesias ya... Y yo me creo que de manera inocente. No, no, con ninguna inocencia, pero está claro que también María Antonia Iglesias ha metido la pata al poner la frase ya... O sea, no es un insulto que salga directamente de él, ¿eh? Él lo aprovecha y lo aprovecha perfectamente. En un duelo dialéctico que me parece, te tengo que decir, que de bastante bajo nivel, ¿eh? Pedro Ruiz era un tío que ya, cuando empieza a conseguir una popularidad más mediática a nivel, no por su profesión, sino por temas externos, como digo, temas, hablemos de corazón o los temas de Hacienda, etcétera, etcétera, y se convierte en un fijo en las crónicas del informal, etcétera, etcétera, se le considera un tío bastante petulante y bastante soberbio. Y aquí lo es, igualmente. Y te digo que es un debate en el que veo a dos personas con pocos argumentos y con, pues al final, poco que decir realmente. En un artículo publicado en ABC, don Pedro Ruiz escribía todos sus directivos. Jordi García Candao, Ramón Colón, María Antonia Iglesias, Enric Sopena y un largo etcétera de cargos presentes pasados a la vista y en la sombra. ¿No se os cae la cara de vergüenza? ¿Resistéis cada mañana vuestra propia mirada de dictadores de alquiler en el espejo? ¿Cómo evitáis cada día la náusea de vuestra propia conducta de esclavos de lujo? ¿O ya tenéis tanto callo en la conciencia que ni la náusea se provoca? ¿A alguno de vosotros os suena ligeramente la palabra dignidad? ¿Alcanza aún vuestro cacumen a medir el asesinato al que diariamente sometéis a la verdad? ¿Tanto os compensa el partido que habéis vendido vuestra voluntad? ¿No os duele la boca cuando pronunciáis la palabra democracia? ¿Tan barato es vuestro precio? ¿Tanto? Es que María Antonia en su época de directora de informativo según Pedro llevabas a las cámaras a grabar el exterior de su casa y luego decíais que era un defraudador y María Antonia dice que no Perdón, yo no lo decía lo decía Hacienda María Antonia te lo diré corto eres un espectáculo usted tiene que ver eso es una maniobra de distracción que no le vale para nada yo tengo un latiguillo que siempre lo digo ¿es puta o no es puta? hubo una denuncia una denuncia del Ministerio de Hacienda bastante fundamentada yo no miento no tengo necesidad de mentir para nada usted no ha dicho que la demanda fue archivada porque no había lugar claro que las negaba y se dedicó a hacer una campaña contra los socialistas que quedaba en la historia usted hacía campañas a favor de la verdad usted de repente descubrió a los socialistas perdóneme y ya fue le vamos le acabamos claro que también tengo que reconocer que en comparación con lo que se hace hoy en algunos medios de comunicación usted es como una monja pero yo lo sé llamativo es que tantos años después el mismo odio siga en la misma persona ¿qué odio? sí mira hay una cosa y luego habláis de la otra vamos a ver si me dimos las palabras el odio es un sentimiento demasiado importante para dedicarnos a la gente como usted que define a los falsos independientes que son todos de derecha ya pero el día que te enfrentaste con María Antonia Iglesias no hace demasiado no aquel día no era teatro no era teatro puro teatro yo no iba a eso no le tengo ningún mal sentimiento yo iba a presentar un libro y como en aquel en el famoso momento de Hacienda creo que esta persona estuvo muy hostil conmigo lo quise resolver ella tenía esa animadversión y yo me resistí me resistí me resistí hasta que finalmente ya no pude dejarlo pasar si el que nadie lo persiguiera pero dígame conteste sí o no ¿es puto o no es puto usted? dígame dígame ¿quién me ha beneficiado a mí? o sea ¿quién me ha apoyado a mí? dígame ¿qué partido político me ha beneficiado? yo no tengo por qué aguantar ese insulto ni estoy cinco segundos nomás sentada aquí a la buena persona que tiene tan poca vergüenza de insultar a una mujer ni uso ni me gusta la primera que la ha usado ha sido ella cuando ha dicho lo de que era como decir defraudó o no defraudó es puta o no es pero como ya de por sí la expresión es machista aunque la haya usado de Marantona Iglesias o es impropia lo que pasa es que otro le ha añadido un usted al final aplicándolo directamente a la persona de ella pero ya y yo me creo que de manera inocente no no con ninguna inocencia pero está claro que también Marantona Iglesias se ha metido la pata al poner la al poner la frase ya ahí o sea no es un insulto que salga directamente de él él lo aprovecha y lo aprovecha perfectamente en un duelo dialéctico que me parece te tengo que decir que de bastante bajo nivel Pedro Ruiz era un tío que ya cuando empieza a conseguir una popularidad más mediática a nivel no por su profesión sino por temas externos como digo temas hablemos de corazón o los temas de hacienda etcétera etcétera y se convierte en un fijo en las crónicas del informal etcétera etcétera se le considera un tío bastante petulante y bastante soberbio y aquí lo es igualmente y te digo que es un debate en el que veo a dos personas con pocos argumentos y con pues al final poco que decir realmente no sé yo creo que hay mucha gente a la que le gusta un poco situarse en una posición antisistema yo ni con unos ni con otros yo sí que soy independiente dejando al margen que el señor Ruiz lo ha dicho literalmente y yo tampoco creo que esa trayectoria sea exactamente que cuando lleva tanto tiempo trabajando en televisiones públicas sea la televisión española felipista sea TV3 del señor Puyol o sea la la televisión española aznalista por así decirlo eso no quiere decir que no seas independiente pero tampoco te creo que pueda es como le pasaba a Sánchez Dragó que siempre se reclamó independiente toda la vida y dices pues llevas bastantes años pero él en el año 2004 se pelea con el gobierno Aznar después de estar unas cuantas temporadas trabajando para ese gobierno y entonces cuando llega el gobierno el señor Zapatero él se presenta como yo soy una víctima de todos los políticos me han perseguido unos y otros y de hecho dice una frase que es un poco controvertida ¿entonces qué piensas de toda esta gente que te clasifica tan claramente con un partido político que te dicen que eres amigo de Aznar todas estas cosas hay una generación de progres que en la vida se han arriesgado a nada a los que les ha venido muy bien ponerme esa etiqueta que es tan falsa como todas las demás no he votado nunca además no votaré porque no creo en la democracia intentaré extraer como digo que el problema con Pedro Ruiz es que tenía mucha parece ser que animadversión también hacia los gobiernos creo que de corte o las personas de corte más socialista o de izquierdas no era su que tuviera una pues un gran afán de adoración por el partido popular ni por la derecha eso no es lo que molestaba sino que era un tío que estaba muy en contra de una forma bastante explícita con la izquierda y entonces es lo que se hace que se le asocia a la derecha rescatá el buitre entrevista de Pedro Ruiz al señor Rato pondré un fragmento luego cuando ¿te sudas mucho? más de lo que te quiera ¿estoy ante un hombre coqueto? no ¿deportista? Rodrigo ¿qué niño fuiste? fuiste un niño rabieso emprendedor apocado tranquilo contable estoy ante lo que podríamos llamar un hombre tranquilo con el paso del tiempo el hombre que siempre va contigo como dice el poema ¿te va gustando más? punto en boca con esto cerramos el programa de esta noche agradezco a Rodrigo por su presencia estrecho su mano buena que por ejemplo en la época de la guerra de Irak y estas cosas no estuvo precisamente entre los que estuvo agresivos contra el gobierno no tenía por qué no tenía ninguna obligación de hacerlo pero a donde yo quería llegar él dice cuando llega al gobierno zapatero que le han ofrecido doña Julia Otero que la han ser entrevistado en las cerezas y que me he acordado por el tema de lo que pasó con el señor Luis Pérez al vice el jueves santo él dice que esa entrevista se iba a realizar y que en último momento le han dicho oye lo siento la dirección nos impide ha vetado tu entrevista y él dice que ese veto al programa de las cerezas ha sido ordenado por Globomedia orgulloso porque es un enorme orgullo el poder ser presidente del gobierno de España incluso ya el ser candidato y desde luego estoy dispuesto a asumirme responsabilidades si los españoles quieren esta mariposa es la primera vez que acude al estudio que dejaste como antes comentabas porque porque quisiste de eso no quiero hablar porque parecerá que es victimismo tú me has preguntado que por qué dejar la noche abierta y te lo contesto yo dejo la noche abierta por una razón muy sencilla porque los directivos de ese momento me están diciendo que al cabo de unos meses podré hacer mi trabajo que es el show y así no hablaré de mí mismo como decía este comunicante y pasan cinco años y nunca ocurre y un día me canso y lo dejo por una sencilla razón porque que yo converse bien o mal con alguien que es una cosa opinable pues vale pero Serrat o Sabina o cualquiera que tenga dos dedos o Estopa también hablarían bien con la gente pero si no les dejan cantar pasan de ser cantantes a ser entrevistadores y por eso lo dejo tras el cambio de gobierno llegó la llamada etapa de las productoras amigas en televisión española y uno de los programas de esa etapa era Las cerezas de Doña Julia Otero dado que Don Pedro Ruiz había entrevistado durante su etapa en televisión española a Doña Julia Otero parecía lógico que ahora Doña Julia Otero le entrevistara a él en Las cerezas pero la entrevista a Don Pedro Ruiz nunca llegó a producirse en septiembre del año 2005 Don Pedro Ruiz denunció ante el defensor del pueblo a la productora Globomedia y a su socio fundador Don José Miguel Contreras de haber sido ellos quienes le habían vetado aprovechándose de su influencia en la televisión pública además Don Pedro Ruiz demandó a Globomedia ante los tribunales asegurando que en todos los programas y series de esta productora se le ridiculizaba constantemente Es bastante sabido en todos los ambientes profesionales que quien tiene el mayor poder en la televisión pública en estos momentos no es ninguno de los que ostentan los cargos del organigrama cualquiera medianamente informado sabe de la influencia absoluta e insalvable de Don José Miguel Contreras opulento empresario audiovisual e íntimo amigo del presidente del gobierno Él y no otro se dice y nos creemos todos sugirió el nombre de la directora general y nombró al jefe de contenidos Don Pablo Carrasco Es irrelevante el tipo de enfrentamiento que podemos tener el señor Contreras y yo por causas ajenas a la política pero que cuentan Lo que no sería irrelevante es que el accionista productor y cada día más adinerado Don José Miguel Contreras que no tiene ninguna responsabilidad ni autoridad reconocida en el ente lo maneje a su capricho Era una de las primeras veces en que una figura pública arremetía contra una productora No diré hermanamiento Oye, démonos la mano un rato caminemos un rato junto machos Pero algo ha cambiado en Pedro Ruiz en los últimos tiempos Sí, lo veo con más lejanía Claro, porque a ver, tú pusiste una demanda en su momento contra una productora que trabaja especialmente con Globomedia con la cadena de televisión con La Sexta porque te sentías ofendido y maltratado por alguno de sus programas Porque había unos programas que permanentemente me utilizaban para bla, bla, bla y entonces un día y voy a contar algo que no se sabe aquí Un día hablando con Emilio Aragón al que me quejé de este asunto le dije oye, pasa esto ya está bien Bienvenidos al comienzo de una aventura al arranque de un proyecto en el que llevamos trabajando cientos de personas durante muchos meses Ya se pasa esto ya está bien Ya Pedro dice pero es que yo no tengo la culpa porque ten en cuenta que yo soy el presidente perdóname si en mi casa el jardinero cultiva cocaína el culpable no es el jardinero soy yo Dijo si en mi casa mi jardinero vende droga yo no puedo decir que no tengo nada que ver que yo sepa no hubo condena Bueno es que no creo que fuera la única persona que ridiculizaron y que hicieran chistes quiero decir que al final es que el informal también lo hace a Godomedia Tú has dicho que en una época a Godomedia le trataban bien entonces porque en aquella época en el informal dices que le trataban bien ¿A Pedro Ruiz? Era un meme andante todo lo contrario no, no, no el informal a quien trataban bien era totalmente de risa Ah, o sea que también pues también lo incluían entonces en la demanda porque ya digo él dijo todos los famos de Godomedia se están riendo de mí porque fue un momento que Pedro Ruiz por el motivo que sea cogió mucha fama y yo bueno el motivo que sea no lo digo en serio era la particularidad de físicamente un hombre como él y una mujer como Inmel Morral que estuvieran juntos era algo que llamaba mucho la atención y te digo que eso No te sigo por el tema de la diferencia de edad y la diferencia física sí ¿Por qué? ¿Te parece que que es poco agraciado? porque en el caso de la señora Inmel Moral creo que no hace falta hacer ningún comentario sobre sus atributos en el caso del señor Pedro Ruiz te parece que es poco agraciado ya quisiéramos nosotros parecernos a él comparando con lo que está aquí presente Vamos a ver le presupones que que la pareja de Inmel Moral físicamente pues sea de otra manera más joven y a ver y si es alguien mayor pues te imaginas que puede ser no sé qué decirte es que no sé qué hombre mayor atractivo puede haber Por finalizar tú no atribuyes que fuera ningún tipo de persecución política sino más a una cuestión claro que no a juicio de un sector podría ser esperpéntico claro porque porque daba daba juego en ese sentido y ya está simplemente era una cosa que daba juego y encima pues él era tan tan petulante tan pues eso se convirtió en un personaje meme alguien de quien hacer bromas hasta que se caducó y se dejó de hablar de él sin más no se dejó de hablar de él porque políticamente dejaran de querer meterse con él o porque de verdad fíjate en este sentido le tengo que dar a María Antonia Iglesias la razón no era tan grande como para estar contra él o no tenía tanto poder o tanta fuerza de verdad es que no era tampoco sabemos todos quién es Pedro Ruiz pero no era una persona fuerte a nivel mediática mediática profesionalmente pero con respecto a aquella historia de Hacienda quiero dejar claro a través de este medio que sé que es muy libre que aquello todo fue un montaje para desacreditar la voz de una persona que no estaba a favor de lo que ocurría al punto de que en el último San Jordi en Barcelona estaba firmando libros se acercaron dos señoras de determinada edad y me dijeron Pedro somos las funcionarias de Hacienda a las que nos obligaron a cambiar todos los datos para ir contra usted si quieres vamos a la televisión y lo contamos y le dije muchas gracias porque lo sabía desde el minuto uno